La Noche de Hoy La Noche de Hoy Tuve la necesidad de haber hablado a Atzalá hace un año Ya que mi esposa se había puesto mala Nada había controlado Tenían doctores, medicinas Y no se controlaba Ya, sábado a las 4 de la tarde Pues con todo el dolor de mi corazón Sé que los chavos de Atzalá son Y no me hubiera gustado molestarlos Pero no me quedo de otra Desde las 3 de la tarde Que estuvieron aquí conmigo Hasta las 2, 3 de la mañana Estuvimos en el hospital Porque se fueron Luego les volví a hablar Y digo, no se componen Después vamos para allá Regresaron y estuvieron conmigo en el hospital Hasta las 2 de la mañana Gracias a Dios Y luego salió de ahí Por su propio pie mi esposa Inmediatamente Escribí en Facebook No, no puedo hacerlo Dándole el agradecimiento a Atzalá Y diciéndole ¿En qué podría yo retribuirlos? Toda mi vida he querido donar una ambulancia Desde que fui a Israel por primera vez Hace casi 40 años Pero es algo para mí inalcanzable Entonces Se me ocurrió Escribir En qué podía yo contribuir con Atzalá Estábamos sentados aquí en la mesa Un viernes en la comida Lo platicamos en la familia Y nació la idea de Salomón Lo platicó con Isaac Senadomi Otro yerno Todos estamos ahí platicando Entonces de ahí se fueron a hablar con Manuel Con él Posteriormente con Víctor Pencos Les encantó la idea Les gustó La aceptaron Gracias a Dios Y pues aquí están Lo materializado Esa idea tan bonita que tuviste Muy loable La participación Amén Muy bien A ustedes Perdón Muy loable la participación En el hospital de Atzalá Que normalmente Normalmente se van Dejan al paciente No nos dejaron un minuto Siempre de la mano con usted No nos dejaron un minuto Qué bendición Y su esposa está bien Y su esposa está bien Y su esposa está de maravilla No tiene valor No tiene valor No tiene precio No, no, no Qué hubiera pasado en México Si no existiera Que Dios los cuide Y los guíe Y lo proteja siempre Muchas gracias Que es algo increíble Salomón es su guiardo Salomón, damos un saludo por favor para el diario judío Y continúa con esta loable iluminación que la gente dio Para que se haga esta función Muchas gracias Buenas noches Buenas noches Pues mire, a ver Yo estoy muy emocionado Por ver que un sueño que todos lo hicimos Se logró Y más en el lugar Que hace un año estamos platicándolo Ahí está el Cepher ahorita La verdad Esto a mí me llena de satisfacción Yo siempre quiero ayudar a la comunidad Y qué mejor manera de ayudarlo de esta manera Es algo de todos Es un unidad de todos Es un rompecabezas que se armó Y se acompletó Yo le agradezco a todas las de Atzalá Hasta por que el trabajo que hacen Y por la oportunidad de ayudarnos De poder ser parte de todo esto Claro Y a invitar a la gente Para que Siendo ustedes los impulsores Y el banderazo Que de alguna manera se da Entre ustedes Se impulse Este es un llamado para Intercomunitariamente Para que por favor apoyen A esta nueva etapa de Atzalá En recaudación Continuamos Con Eitar Que también es parte de esta idea Y es la persona encargada De Atzalá Por favor Buenas noches Buenas noches Gracias por asistir A esta preciosa Mira Nosotros tenemos Cuando empezamos esta idea Con Salomón Con el señor Isaac Con Isaac también Isaac Senado Le quisimos dar un sentido Muy significativo A la campaña Del Sefer Torah Y de hecho La campaña se llama Una letra Una vida Que significa Que gracias Como dijo Le da vida Al Ishub De México Le da vida A Atzalá Le da vida A la continuidad De lo que hacemos Día a día Que buscamos siempre Que el otro Este bien Que el próximo Este bien Que en una emergencia Siempre estamos Buscando la mejor manera De poder ayudar 24-7 24-7 Non-stop Y realmente Esa idea del Sefer Fue una idea Espectacular Como parte De los 25 años De Atzalá ¿Qué implica Para Atzalá El Sefer Torah? Primero que nada Es como Como ustedes saben Es el primer Sefer Torah De Atzalá En los 25 años De Atzalá Que ahora estamos Celebrando Que ahorita Él nos va a platicar Un poquito más Aún más Protección Aún más protección Claro Teniendo un Sefer Torah Ya de parte Como parte de Atzalá Como dice El Pasuk Colam Que En el Benefes Dejad Misael Que Que Mola Cualquier persona Que salva una vida Es como si salvó El mundo entero Y así Eso lo aprendemos De la Torah Lo aprendemos De Nuestro Sajamim Y eso Y eso Nos ha dado La oportunidad De tener El primer Sefer Torah En Atzalá Entonces estamos Muy contentos De celebrar Con la familia Farca De celebrar Con Atzalá Estos 25 años Con esta nueva Etapa Del Sefer Torah Y agradecerle a Hashem Que así como Estamos soltando En fiestas Estamos en este año Tan especial De 25 años Que nos da la oportunidad De celebrar Otros 25 años Con más fiestas Con más Sefer Torah Con más alegrías Todo el Shubh de México Porque para eso es el centro Para el Shubh de México Y para el Atzalá Y Barajá De todos los voluntarios Amén Que esa acudaron Que la acudaron Siempre Siempre Esta protección De ese Fraturo Sea loable Para todos Tenemos al presidente de Atzalá Que lleva muy poco en el cargo Y estamos felices de tenerte Pero muchos años trabajando en Atzalá Muchos años de ser fraterno Básicamente, tener empatía Con muchas personalidades de la comunidad Cuéntanos un poquito cómo llegas a Atzalá A donde estás hoy sentado como presidente ¿Qué es para ti este evento tan importante de los 25 años? Atzalá Bueno, yo empiezo en Atzalá en los años 2000 Más o menos hace 22 años Y pues era un... Era una etapa nueva Se estaba formando Llevaba apenas 2 o 3 años Me invitaron al curso Y entré sin pensar lo que desataría después Tenemos ya 11 ambulancias operativas Tenemos casi 36 mil emergencias cubiertas en estos 25 años Tenemos... O sea, es como si hubieras atendido a casi toda la comunidad una vez Por lo menos O sea, todo mundo ha pasado O sea... Entonces, gracias a estos proyectos que traen En vez de darnos un donativo Que la familia Farca El señor Isaac, Salomón, Isaac Senado Era muy fácil decirnos Toma X cantidad Y úsala para Atzalá Para las emergencias Oye, te voy a interrumpir 10 segundos Es muy importante Que Atzalá Nunca pida donativos por la ayuda No requiere... Es totalmente gratuito O sea, nadie tiene obligación de dar ningún donativo siquiera Es por gusto el que quiera Pero no tiene que dar ningún donativo No, no, no Por la ayuda Esto es bien importante Porque la gente... Nosotros como voluntarios de Atzalá Sí No podemos pedir ni un donativo Pero aunque nos den el donativo en el momento Es prohibido recibir un donativo a la hora de la emergencia Porque se puede prestar a que digan No, sí me recibieron Atzalá es gratis Y siempre será gratis Tenemos... Y ya si alguien quiere dar un donativo Como la familia Farca En vez de darnos un donativo que era lo más fácil Pues tuvieron una idea magnífica Que se materializó Y se hizo una cosa Del tamaño del mundo Que gracias a Dios que lo pudimos concretar Y este... Y hemos sacado nuevos proyectos Gracias a este tipo de ayudas de toda la gente Somos socios Tanto los voluntarios Como los donadores Somos socios en este camino Y ya tenemos también un consultorio médico gratis Para todos pueden ir en la central de Atzalante Camachalco Está un doctor recibido Bien Un consultorio de primer mundo Cabe mencionar que inyectan Inclusive cuando fue el COVID Y fluencia y demás La gente se fue a... Tenemos más o menos 2,500 consultas gratuitas al año Que son... Más... ¿Qué tipo de consultas dan actualmente? Si le quito los Shabbat Son una buena cantidad de consultas al día 10 al día 10 al día Más... ¿Qué tipo de consultas otorgar? Son consultas de medicina general Y con alguna especialidad Pero... O sea, se puede sacar electros Se puede sacar de todo O sea, el doctor está capacitado para... Y es completamente gratis Completamente gratis Gratuito Ya saben... Y tenemos otro proyecto Que es el GMAF Que tenemos equipo médico Que compramos Y prestamos muletas Sillas de ruedas Camas Concentroles de oxígeno Tantes de oxígeno Ahí mismo Ahí mismo Gracias a Dios Ya no cabemos Estamos con los lugares Súper, súper apretados Baruj Hashem Y Hashem nos ayuda Día con día Es la verdad ¿Cómo hicieron esta alianza Con la idea de Salomón? ¿Pero cómo llegaron a decir Sí, que se haga un Sefer Torah? O sea, ¿qué importancia fue? Además de Saraje Udí Que nos importa Y a todos nos une Y nos guía Cuéntanos la importancia La idea... A lo mejor si hubiera sido Hace tres años A lo mejor hubiéramos dicho No, nada que no Pero se prestó Que son los 25 años de Salah Que tenemos ahorita Este, todos los festejos Tanto a todos Ahorita en la semana de Salah Que fue el evento De los 25 años Este, estamos Con toda la semana Que estamos capacitando En todas las escuelas De la red A todos los niños Que sepan hacer RCP Entonces, este Se prestó Los 25 años Sefer Torah Festejos Homera Adam Todo se dio muy bonito Homera Adam es espectacular Ya está Vamos, vamos No digas Porque ahorita se vuelve Una locura aquí afuera Todo se juntó Y salió algo Hermoso Dígame Cómo hacemos El reclutamiento Si necesitan más gente Para aprovechar Para dar el banderazo De que vengan Los jóvenes Más voluntarios Más voluntarios Cada año O año O dos años Depende como usted Tenemos En nuestras redes sociales Avisamos que va a ser Un curso Y la gente Se va Se va Hablando Con nosotros Y se van apuntando Y es un curso Bastante Bastante Completo De primer mundo Tienen que pasar Entre 6 y 8 meses De capacitación Teórica Y práctica Y de ahí Ya que están recibidos Como técnicos En iglesias médicas Tienen que hacer Sus horas de ambulancia En Pro Roja O en otro lugar Para que tengan Toda la No Toda la práctica O sea No es lo mismo leer Que ya saber todo Y la paciencia Y la calma De actuar Y ya que uno se recibe Y después de un año Aproximadamente Empieza a cubrir Tenemos otra rama De Atzalá Que damos cursos Como madres de familia Grupos privados O sea Si tú armas un grupo Que tú y tus amigas O la clase De tu hija O una familia completa Les damos el curso Es básico Pero Se han salvado vidas Se han salvado vidas Un grupo De que hubo En Atzalá De una señora Tomaron el curso Y a las siguientes semanas Estaba un niño Y lo salvó La señora Entonces sirve Atzalá Mira Todo es de Dios Y todos Estamos protegidos Por Hashem Pero Darle una manita No es malo Tenemos que estar Ayudándonos Para que Hashem nos ayude Entonces H Es la unidad Como Atzalá Este Es el prefijo De nosotros Porque O sea Como que Ya que Atzalá Empieza con H Y las unidades Empiezan H Cada persona Es H algo Y es un número Es una hermandad Así es Somos una familia Oigan Una pregunta Al parecer Ya está todo No Ya se están Perdón Isaac No Dilo 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 Al parecer Ya se hicieron Demasiadas cosas Se avanzaron Bastantes niveles Ya se llegaron A 25 años Y ahora Que sigue Que sigue Para Atzalá Que se va a innovar En Atzalá Que se va a innovar Que sigue Hay un banderazo Por ahí Que se va A iniciar Tenemos muchos proyectos Nuevos Así como el consultorio Que fue un exitazo Tenemos cosas nuevas Pero Están En proceso Todavía no tenemos Nada Nada cerrado Queremos hacer cosas nuevas Queremos hacer Nuevas innovaciones Para la comunidad Pero poco a poco Con los pies sólidos Para que esto No se Bueno Danos una pista Algunas novedades Queremos dar más servicios Primero Dios Este Poquito a poquito Daremos la premisa Primeramente Dios Más adelante Todavía no tenemos Nada Cuando lo tengamos Pero vienen varias cosas Interesantes Así es Pues muchas gracias ¿Quieren agregar algo más? Yo lo bendiga Tenemos que seguir una